Aquí para que me quede eso y para el otro grupo, tengo bastantes preguntas con respecto al tema de la oferta y al tema de la proyección de la demanda con la oferta. Entonces, para hacer una retroalimentación de cómo trabajar la oferta con números que ustedes los aproximen de manera hipotética a que sean lógicos al trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, ya nosotros hemos definido un segmento que es nuestra población. Un segmento que es nuestra población. Ese es el N. Con ese segmento poblacional, que es un universo poblacional, que no necesariamente es toda la población de la ciudad, puede ser un segmento especificado, puede ser que esta ciudad tenga 500.000 habitantes, pero el segmento que escogimos tiene 233.000. Con esos 233.000, ustedes sacaron sus muestras con las técnicas estadísticas y diseñaron una encuesta. En la encuesta tenían preguntas que le iba a determinar la potencialidad de la gente que le iba a comprar. O sea, ustedes con una pregunta iban a determinar si la persona quiere comprar un producto o no. Hay que preguntarle de una manera muy aceptada. Entonces, digamos que en este caso, el 75% de las personas respondieron que sí iban a comprar potencialmente ese producto. Entonces, ese 75% corresponde al 174.750 de mi población. Entonces, ya tengo mi demanda potencial. Esta es mi demanda potencial. Demanda potencial. Ahora, ¿qué viene? Tengo que tomar mi demanda real o insatisfecha. Mi demanda real o insatisfecha, que es la clave. Entonces, yo tengo mi demanda potencial. Yo tengo mi demanda potencial ya. Y la tengo. La saqué del 75% lo que me generó la encuesta. Y tengo un porcentaje de personas insatisfechas. ¿De dónde sale eso? De la encuesta también. Una pregunta que ustedes diseñaron si están satisfechos con el producto que están comprando en el mercado. Porque la encuesta está diciendo que sí lo compran, sí lo usan, sí lo pueden comprar. Y bueno, y usted ha tenido insatisfacción alguna vez con el producto, quiere cambiar. O sea, de alguna manera usted pregunta, como los modelos que les mostré en las clases pasadas. Y ahí le van a responder y va a encontrar usted un porcentaje de personas que están dentro de su potencial, que están insatisfechas con lo que actualmente tiene el mercado. Entonces, ese porcentaje lo multiplicamos por la demanda potencial y además lo vamos a multiplicar por las unidades promedios que está consumiendo la gente. Es decir, de esta demanda potencial, usted también en una pregunta específica diseñada, es decir, ¿qué cantidad consume el producto? En síntesis, ¿qué cantidad? En términos de frecuencia, o sea, en anual o trimestral o en una frecuencia determinada, que usted las tiene ahí. Sino que ya en la clase pasada se las expliqué, hay una gente que decía trimestral, entonces ya eso se multiplicaba por tanto. Aquí yo le hice la síntesis, que todos eran anuales, entonces él compraba tres anuales, de uno a tres anuales. El promedio de ese uno a tres, porque no puedo utilizar ni el inferior ni el mayor, utilizo el promedio, es dos. Este de seis a cuatro anuales, un 30%, el de uno a tres, 35%, y de siete o más, de ese producto X, el 30%. Entonces los medios que son dos, cinco y siete, que son los que voy a utilizar, aquí como es siete y más, voy a utilizar la cota mínima. Entonces lo multiplico, ese 35% de mi demanda potencial, me da 61.162. Ese 30% de mi demanda potencial me da 52.000 y el 30% es el mismo valor de mi demanda potencial. Pero tengo que multiplicarlo por las cantidades que compran en promedio en el año, ese tipo de persona. Y me da estos valores. Al multiplicar 61.000 por 2, 52.000 por 5, 52.000 por 7, me da todo esto. Esto lo sumo y me da 751.425, que potencialmente estas personas me irían a comprar a mí, si yo saco mi producto. Ahora, yo necesito el promedio de unidad comprado, o sea, en promedio cuántas unidades compran cada persona indistintamente, si compran una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o más. Entonces lo divido entre mi demanda potencial, que es 174.750, o sea, entre mi demanda potencial. Lo divido por ella y me da 4.2, lo aproximo a cuatro unidades. Entonces ya tengo las unidades promedio, o sea, las personas que me van a comprar en promedio me van a comprar cuatro, cuatro yenes al año. Entonces yo vengo y digo, mi demanda potencial, 174.000 por mi porcentaje de personas insatisfechas, que es que agarro el segmento que de verdad me puede comprar, porque está dando vuelta en el mercado, insatisfecho, y las unidades promedio que compran. Entonces, multiplicando todo eso, multiplicando todo eso, me da que la demanda potencial por el porcentaje de personas insatisfechas, por cuatro unidades promedio, me da una demanda insatisfecha o real de 265.620. Listo, ya tengo mi demanda potencial aquí, ya la tengo. Ahora, me han preguntado, la oferta, los competidores, ¿qué vamos a hacer con la oferta y los competidores? Una tabla donde vamos a relacionar la mayoría de competidores que tiene el mercado con respecto al producto que yo estoy vendiendo. Esa tabla solamente es para identificar la cantidad de competidores y hacer una aproximación. No van a hacer encuestas, les dije, van a trabajar un valor hipotético porque sean las condiciones difíciles de hacerlo. Van a hacer un cuadro para poder hacer en el cuerpo del trabajo la matriz de debilidades y de fortalezas para encontrar las debilidades que ustedes creen que tienen en sus competidores y ustedes agregar ese valor agregado a su empresa. Hacen esa tablita con la cantidad de competidores que hay o las empresas que venden el producto que ustedes quieren ofertar y sacan un valor hipotético de la oferta. ¿Para qué? Para que les dé positivo demanda, para que exista realmente una demanda insatisfecha. Es decir, yo tengo mi demanda aquí, yo no sé esto, esto no lo conozco, esto no lo conozco y hago mi cuadrito de competidores y me encontré que aunque hay 10 empresas, fulana, fulana, fulana y le coloco sus debilidades y su fortaleza. Entonces, yo tengo ya mi demanda insatisfecha y real proyectada, 265,620. Hago una oferta hipotética porque no voy a hacer encuesta de 205,000, que es menor que este valor, que al restarlo me va a dar un valor positivo y me va a dar una demanda verdaderamente insatisfecha porque el mercado está ofreciendo menos de lo que la demanda está solicitando. Por lo tanto, puedo producir lo que me está requiriendo el mercado. Y después, cuando ya voy a determinar la capacidad del proyecto, es decir, la capacidad del proyecto, voy a ver si alcanzo a mirar aquí. Si vamos a ver las capacidades del proyecto, si vamos a ver las capacidades del proyecto ya con mi demanda, ¿qué hago? Si yo tengo mi demanda, yo tengo mi demanda, si voy a determinar mi capacidad del proyecto, yo voy a decir la capacidad cero, que yo voy a determinar según la exposición de los compañeros pasados, yo tengo mi demanda que es de 265,620, yo no salgo al mercado con el 100% de la demanda real o insatisfecha, yo no salgo a producir toda esa demanda. Ya esto me está diciendo la comparación con la oferta, que ya es un valor hipotético, ojo, que lo que estamos haciendo es académico para poder aplicar la metodología, me está diciendo que es insatisfecho, entonces yo tengo mi demanda que me arrojó el estudio, no salgo con esa cantidad 100%. Entonces ahí es donde defino por cuestiones de dinero, por cuestiones de materia prima, por cuestiones de máquinas y equipo, que estoy identificando en mi flujo grama, por muchas de las variables que pusieron los compañeros, yo defino qué porcentaje de esa demanda debo sacar. Por lo menos yo debo salir con un 50%, pero es válido salir con 40, 44, pero a veces no es muy válido salir con 30, 20, porque después no te va a dar rentabilidad, dependiendo de dónde quieras llegar. Si tú sales con el 50, tú defines si sales con el 60%. Eso lo definen muchos. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Habla con Anderson. Eso, esa, esa, digamos que ese porcentaje, yo lo tomo sobre la diferencia que me queda entre la demanda real, sí, bueno, después de la resta de la oferta que se encuentra en el momento, o sea, por ejemplo, no sé, pero ¿qué usted hace? No, 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 no. Aquí te puede dar un valor, por lo menos, 265,620, menos 205,000, 205,000. Te da un valor de 60,000, aquí te da 60,000, 60,000, 620. O sea, eso que me está indicando aquí, que este valor es positivo, de positivo demanda, que hay una demanda insatisfecha, o sea, que sí realmente la hay, porque la demanda es mayor que la oferta, ya, entonces, este valor es solamente de análisis, ya, de análisis, pero la demanda que yo, en la que yo me tengo que basar, para sacar la capacidad de producción, es en la demanda real y insatisfecha, ya, de este valor, yo defino 50, 60, lo que el proyecto me pueda dar, según las, los dueños de la inversión, entonces yo digo, bueno, voy a salir con el 60%, por tales, por esto, por esto, por esto, y por esto, justificarlo, o sea, no es que voy a salir con el 60% y ya, no, por esto, voy a salir por esto, voy a, la maquinaria que me tenga, que me llega, si le invierto el doble, se me pasa la producción a 300,000, y comprar dos maquinaria, de mucho costo, para que me produce 300,000, necesito producir nada más 265, me queda stand-by, le compro una, que me va a producir el 50%, o sea, toda esa justificación, entonces, yo digo, voy a salir con el 60%, 265,620, por el 0.60, entonces voy a salir con 159,000, voy a salir con 159,000, que es el 60%, 159,372 unidades voy a producir aquí, entonces yo me voy, para mi tablita, ya yo sé, que yo voy aquí, a trabajar, una cantidad, de 159,372, entonces la proyección, que hago aquí, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, es la misma tasa, ustedes pueden utilizar, la misma tasa, de crecimiento, que arrojó, el tema de la demanda, o sea, pueden utilizar, esa misma tasa, de crecimiento, con que ustedes hicieron, la proyección de la demanda, concretando, la tasa de crecimiento, de la población, entonces eso es, eso es paralelo, es correlacional, me crece, me crece la población, igual me crece, toda la misma muestra, me crece la cantidad, de demanda potencial, y me crece lo que yo estoy produciendo, o sea, es lógico, que yo utilice, esa misma tasa, ahora, ¿se puede utilizar otra tasa? si se puede utilizar otra tasa, la empresa puede decidir, que no va a utilizar, su capacidad, de incremento anual, en la producción, no va a utilizar, la tasa de crecimiento, de la población, sino que dice, que yo, año tras año, voy a incrementar, la producción, en un 10%, eso lo puede definir, también el proyecto, ¿no? Entonces, era, una manera de, sintetizarles eso, y hacerles la retroalimentación, porque tengo, bastantes preguntas, en ambos cursos, sobre el mismo tema, de esa forma, es que van a utilizar ustedes, el valor hipotético, de la oferta, y, el tema, que este si es un cuadro, que ustedes van a aproximar, un cuadro de competidores, que son, las empresas, que están vendiendo, actualmente, el mismo producto, o servicio, que ustedes quieren ofrecer, listo, listo,